Y van a acceder a los que están inscritos en el sistema de Aplecid. Ellos mientras figuran en el sistema se lo van a ir haciendo en el módulo alimentario y el módulo navideño. ¿La gente todavía se puede inscribir? Sí, todavía se puede inscribir. Tienen que ir por el centro cívico y ahí hacer la inscripción del mismo. ¿Cuáles son los requisitos justamente para ser parte de este programa? Ellos te lo van a saber decir allá. No sé decirte cuáles son los requisitos exactos. ¿Qué es lo que se está entregando y en qué consiste el módulo alimentario y el módulo alimentario navideño? Y consiste el módulo alimentario en lo básico. Aceite, azúcar, harina, leche, hierba, fideos. Y el módulo navideño es sidra, pan dulce, budín, turrón, garra piñada, durazno natural. ¿Cómo se está trabajando justamente en ese sentido? En cuanto a la cantidad, ¿está garantizado? ¿Vemos más de un kilómetro de fila afuera? Y vamos a garantizar la entrega del total de la mercadería, de la gente. ¿Hay que destacar un calendario, un cronograma para la entrega? Sí, hoy día se hacía la entrega del 0 al 4, la terminación de DNI, y mañana del 5 al 9. Ahora vamos a hablar de las nuevas medidas del gobernador Marcelo Reyes.